Hola amigos, ¿cómo están? Luego de acabar el primer partido de la fecha triple de las eliminatorias a Qatar 2022, la selección peruana ya se concentra en la videna con miras al encuentro contra Venezuela. La blanquirroja no logró sumar los tres puntos en el partido contra Uruguay y solo pudo empatar, lamentable. Por otro lado, los llaneros llegan de caer 3-1 ante Argentina, pero además de eso, llegarán con bajas contra la bicolor y eso es lo que debemos aprovechar. La vino tinto no la pasa nada bien pues ya venían con grandes ausencias para estas tres fechas de eliminatorias. Entre los jugadores que no fueron convocados están Darwin Machís por una lesión en la pierna derecha, Fernando Aristeguieta por una rotura maxilar, Yangel Herrera quien tuvo una fractura en la tibia derecha, Cristian Cáceres también lesionado, además de Salomón Rondón y Jordan Osorio quienes tuvieron impedimento de salida por parte de la Premier League y la Serie A respectivamente. A pesar de todo eso, la selección venezolana ha enfrentado con lo que tenía disponible al albiceleste. Mientras se disputaba el primer tiempo del encuentro, el central José Manuel Velásquez cayó sentido al minuto 25, siendo reemplazado por Adrián Martínez. Cuando los venezolanos esperaban no tener más complicaciones en el campo, es expulsado Martínez que solo jugó 7 minutos. El futbolista vio la tarjeta roja después de cometer una tremenda falta contra el mismísimo Lionel Messi. Como vemos, Venezuela tiene ya dos bajes más para el encuentro contra la Blanquirroja, que se disputará este domingo, domingo 5 de septiembre, y deberán plantear un equipo que pueda derrumbar más las esperanzas de la selección nacional. Por otro lado, la Blanquirroja recupera a Gianluca Lapadula para este encuentro, quien estuvo ausente ante Uruguay por acumulación de amarillas. Y esperamos que Lapadula haga una dupla con Paolo Guerrero. Y esperamos que Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero entren juntos en este encuentro con Venezuela, y nos puedan regalar estos tres puntos que urgentemente los necesita Perú. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que Lapadula y Guerrero deben hacer dupla en el partido para enfrentar a Venezuela? ¿O no? Escríbeme aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.